Novena a la Virgen de la Medalla Milagrosa Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme bien y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Preparatoria Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. En su primera aparición la Virgen Milagrosa enseñó a Santa Catalina la manera como había de portarse en las penas y tribulaciones que se avecinaban. Venida al pie de este altar, decíale la celestial Señora, aquí se distribuirá las gracias sobre cuantas personas las pidan con confianza y fervor, sobre grandes y pequeños. Amén. Que la Virgen de la Santa Medalla y Jesús del Sagrario sean siempre luz, fortaleza y guía de nuestra vida. Pedir la gracia que se desea alcanzar en esta novena, si es para bien de nuestra alma y para gloria de Dios. Oraciones finales Acordaos, oh piedosísima Virgen María, que jamás he oído decir, que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio, haya sido desamparado. Animado por esta confianza, os acudo, Madre Virgen de las Vírgenes. Y gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vos. Oh Madre de Dios, no desechéis mis súplicas. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.